Pero bueno, ¿qué hace una actriz y maniquí buscando trabajo de... de niñera? Es que no me queda más remedio. No te creo. Se lo digo de verdad. Llevo todo el santo día reuniéndome con productores y representantes y no he recibido más que negativas. O que soy muy joven o demasiado mayor. Mira, a mí una vez me cogieron para un papel. Pero me dijeron que no porque era demasiado guapa. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Que no, que le iba a hacer sombra a la actriz protagonista. Uy, por Dios. ¿Y ella quién era? Mejor me lo callo. Pero te diré... te diré que era una de las grandes. Esta profesión puede ser muy dura e implacable. Ya. Mira, ¿y usted cómo consiguió destacar? Bueno, pues con esfuerzo y con talento y... Y eso sí, no dejando que las malas críticas me... me afectaran demasiado. María, para trabajar en esta profesión hay que ser dura. Ya. Pero bueno, aunque quisiera no lo conseguiría. Porque ahora mismo soy un mar de inseguridades. Yo si quieres te puedo echar una mano. A ver, ¿tienes por aquí las fotos esas con las que has ido a las entrevistas? Sí, las tengo aquí. Enséñamelas. Que no, que no, Charo, que no quiero yo ponerle a usted en un compromiso. Que no hay ningún compromiso, mujer, trae. Bueno, está bien. A ver. Vamos a ver. Bueno. Demasiado antiguas. Ya. Hombre, algunas de ellas tienen ya lo mínimo un par de años. Ya, pero es que una actriz tiene que tener un buen álbum de fotos y que estén actualizadas, claro. Bueno, es que las últimas que me hice las dejé allí, en Miami. Y mire, esta por ejemplo, estas dos, son de una publicidad que hice para los Novoa. Ya. ¿Y eso cuándo fue? Pues ahora hace un año, antes de irme. Mira, en esta de aquí, la primera. En esta estás muy guapa, María, y tienes chispa en la mirada. ¿Y cree que ya no la tengo? ¿Y tú qué crees? Pues que algún día la recuperaré, supongo. Pero bueno, el caso que sí, que tiene razón, tengo que renovar las fotos. Yo, si quieres, tengo un buen amigo fotógrafo que te... No, sí, de momento no tengo dinero para pagar a nadie, la verdad. Pero cuando encuentre el trabajo, reúno el dinero y... y lo hago. Pues si necesitas dinero, yo te puedo ofrecer trabajo. Aquí solo tengo a Trin y estamos escasos de personal. Se lo agradezco, Charo, pero se me haría, no sé, un poco raro trabajar de camarera después de... de haber sido una de las dueñas del Kings. Me entiendo. Pero si cambias de opinión, aquí me tienes. Ya sabes que el Kings es tu segunda casa. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Sí, un café. ¿Un café? Enseguida te lo traigo. Gracias.